¡Carnaval! 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 ¡Gigantesca despedida de carnavales! ¡Totalmente gratis, gratis, gratis! ¡En Rinconada! ¡Sí! Este sábado, sábado 6 de abril Desde las 9 de la noche, en la noza deportiva de Rinconada ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Con el poder musical del orgullo chimbotano! Ahora me dices que te marchas y que ya no queda nada ¡Gema! ¡Sí! ¡Gema Orquesta! ¡Invitadas chicas latinas! Este sábado, sábado 6 de abril en la noza deportiva de Rinconada ¡Gema! ¡Totalmente gratis, gratis, gratis! ¡Con seguridad total! ¡Los esperamos!